Música Al cielo le quisiera preguntar Con vos pudieras tu amor olvidar Mi corazón es bueno para amar Pero aunque he podido olvidar Yo soy un ignorante del amor Espeto en el arte de tu piel De nada me sirvió yo la decisión Volví a caer en garra del amor Porque será Que yo no soy feliz como otra gente Porque será Que me ha tocado a mí esta mala suerte Mi corazón es bueno para amar Pero nunca he podido olvidar Música 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 Y yo no soy feliz como otra gente, porque espero que me ha tocado a mi tan malo suerte. Mi corazón es bueno para amar, pero no he podido olvidar. Mi corazón es bueno para amar. Mi corazón es bueno para amar, pero no he podido olvidar. Mi parecita y barro me dijo que a los hombres. Mi vida se está acabando, no quiero que me abandones. Adiós. 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 A la sombra de aquel árbol Que me ha recostado el brazo pensando, pensando Porque tú no me querías a la sombra de aquel árbol A la sombra de aquel árbol Que me ha recostado el brazo pensando, pensando Porque tú no me haces caso a la sombra de aquel árbol Porque tú no me querías a la sombra de aquel árbol Hola mis amigos, en esta tarde estamos desde Bañaderos Con Conjunto Amantes del Ritmo Donde estamos aquí en casa de Don Arturo Zedillo Bañaderos Con Amantes del Ritmo A la sombra de aquel árbol Que me ha recostado el brazo pensando, pensando El normal agradecido a la sombra de aquel árbol Si yo se lo conseguí, la clase de aquel árbol Por aquí no se lo conseguí, la sombra de aquel árbol Ahí estábamos escuchando esta bonita canción La sombra de aquel árbol Pues hoy en este día Domingo 6 de octubre Con el Conjunto Amantes del Ritmo Acá desde Bañaderos San Antonio Intibuca En casa de Don Arturo Zedillo Y hoy pues estará el Conjunto Amantes del Ritmo Aquí con la buena música En este lugar de Bañaderos San Antonio Intibuca Ahí está la helenita Música Desde el momento que Piso mochila Te penetraste en él Te encuentro como la estima Música Tiene negar que vicio Contra que llora a Dios Música Por ser hermosa Y por ser la mujer más linda Música Que culpa tengo de creerte sin mi vida Música Si muchos días que me han reto a tu estrés Música Si muchos días que me han reto a tu estrés Si muchos días que me han reto a tu estrés Música Música Que estés feliz hasta que venga la muerte Música Música Quien decirte que eres nuestro destino Música 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 Así es de que estamos Música 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 Para que sepan lo que mi pobre alma siente Música 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 Así te digo, es porque la más bonita, adiós, adiós, amor, de todos mis amores. Ay, nos queremos otro día, mi heredita. Ahí estábamos, complaciendo a Matías. ¿Le gusta la heredita? Me gusta, ahí está.